Rita era una dama noble, pero llegó a su vida el hombre más despreciable. Destruyó a su familia y ella terminó sola en la calle. Le diagnosticaron una enfermedad terminal, pero ella no quería morir. Quería vengarse del maldito que arruinó su vida. Así que cambiara de cuerpo con una noble que odia vivir. Y una vez ahí, empezará su venganza. ¡Holis, triquis, crayolis! Yo soy Liz, espero que estén muy bien. Acompáñenme a ver a esta protagonista que no le tiene miedo a nada con tal de llevar a cabo su venganza. ¡Comencemos! La protagonista de esta historia, Rita, era una dama noble. Hasta que un hombre sin escrúpulos mancilló el nombre de su madre. Llena de tristeza y decepción, porque el hermano de su marido no confió en ella, decidió quitarse la vida. Poco después, este mismo hombre convenció a su tío de que seguramente ella no era hija biológica de su hermano. Por lo que le echó a la calle, donde sufrió muchos tipos de abuso. Al final, terminó como camarera, pero no por mucho tiempo, pues enteró que tenía una enfermedad terminal. Casualmente, apareció una dama noble diciéndole que la envidiaba por poder morir sin intentarlo, dando a entender que ella quería morir. Así que la protagonista conoció a un hechicero que hizo que cambiaran de cuerpo. Cambió con esta noble llamada Berta, que murió en su lugar. Se dio cuenta de que Berta tenía un cuerpazo. Obviamente sabía que la Berta original seguramente ya debería de haber muerto, pero eso no le causaba ni la más mínima culpa. También se da cuenta de que tiene varias cortadas en las muñecas, lo que hace que piense que Berta era una inútil. Pero en eso llega Ian, el mayordomo, que la ve con lujuria. Así que Berta se imagina que tal vez tenían una relación extraña y termina de confirmarlo cuando la avienta a la cama y la hace relajarse. Obviamente, esta escena la censuraremos. Como no está segura de qué pasa, no le dice nada. Lo que necesita ahora es información. La Berta de antes era muy buena, muy compasiva, pero ella no es nada de eso. Así que antes que nada necesita buena ropa. Manda a llamar a las criadas para que confeccionen nuevos vestidos más reveladores y tiren los que ya no sirven. Además, para obtener información, se lleva a dos de las criadas y las deja afuera del cuarto. Se esconde para escuchar los chismes que puedan decir. Se entera de muchas cosas, como que Berta odia a su prometido. Además de que este siempre la visita acompañado por otro hombre. Pero la información que la hace más feliz es que el prometido es la mano derecha del marqués Carter. Sí, el que le arruinó la vida. Siempre quiso saber por qué arruinó su vida ya que ella era hija de un varón. O sea, no tenía nada que quitarle al ser él un marqués. Pero no importa mucho, pues lo que quiere ahora es venganza. Ya tiene listos los vestidos, solo le queda confirmar los perfumes, que son buenos para seducir hombres. Tiene buen material, pero hay algo que no le cuadra. ¿Por qué su prometido siempre viene acompañado? Es raro. Cuando llega el mayordomo a decirle que el prometido llegará antes de lo esperado, por fin llega el día. Pero para prepararse por cualquier cosa, ella mete a una de las criadas en un armario. Por fin de que llega Jin, el prometido, y su amigo que la ve raro. Una vez que se sientan, empieza lo extraño. Porque el amigo se sienta al lado de ella. Y su prometido le pregunta si esta vez no dirá nada ni irá en contra de sus deseos. Como no sabe de qué habla, evita la pregunta. Pero el amigo se le abalanza, empieza a besarla y a manosearla. Obviamente las cosas van subiendo de tono, pero cuando voltea y ve a su prometido, todo tiene sentido. Él es un pervertido. Le gusta ver que la someta a alguien más. No solo eso, él mandó a Ian, al mayordomo, para que fuera aflojando. Ella está muy, muy enojada por dentro. Ahora sabe por qué Berta odiaba a su prometido. Pero, pero, no es tonta. No deja que se le note. Le dice que continuarán otro día, aunque él tiene otros planes. Cuando la cosa se pone intensa, sale su sirvienta al rescate a amenazarlo con una escoba. Como los descubrieron, se van. Es entonces quien manda a traer a Ian. Primero, para que le suba el sueldo a Yana, la sirvienta, y que de ahora en adelante será su sirvienta personal. Cuando Yana se va, enfrenta al mayordomo, diciéndole que si acaso fue divertido ponerse del lado de su prometido. Lo empieza a manosear y a preguntarle si acaso él le prometió que harían ese tipo de cosas los cuatro. Pero él siguió negando todo. Como ella se hartó, le metió tremenda cachetada y le dijo que no lo quería ver y que se fuera. Estaba tratando de idear un plan para vengarse de esos locos, cuando llegó alguien que esperaba ansiosamente, la maga que la ayudó. Le vino a traer la noticia de que la Berta original había fallecido, así que fue a comprobar esta información. Fue a la morgue para ver su cadáver. Tingió llorar por su querida amiga, pero en realidad estaba muy feliz, ya que no había nada que se interpusiera en sus planes. Después de verla por última vez, empieza a recordar el pasado. La historia es esta. Su madre era viuda. Un día Carter fue a su mansión para visitarla y en dos semanas enamoró a la mamá. Pero este le tendió una trampa para que un sirviente entrara en su cuarto. Cuando ella gritó, todos la vieron. El hermano del difunto la corrió junto con su hija, pero ella no aguantó y se quitó la vida. Después de 10 años fue cuando le detectaron la enfermedad terminal. Un día ella encontró un panfleto de Sebuska. Era una concubina de otro reino que estaba prófuga por matar a alguien con hechizos. Lo dejó pasar, pero cuando fue Berta y pues ya sabemos lo que le decía, que le tenía envidia. Un día que estaba dando un paseo vio al príncipe juez Bran junto con su némesis Carter. En ese momento pensó que haría lo que fuera para seguir viviendo y poder vengarse de Carter. Regresando a la morgue, ella le dio un anillo al encargado para que la pudiera enterrar. Pero en eso llegó el príncipe. Lo saludó y le explicó que una amiga había fallecido, así que quería tiempo a solas para despedirse. Al día siguiente estaba muy feliz, sin preocupaciones. Lo que quedaba era ver a sus amigos para seguir obteniendo información. Se enteró de que su única amiga es la hija de un duque, así que decide ir a visitarla. Julia se alegra muchísimo por su visita. Berta no sabe por qué la evitaba hasta que Julia abre la boca. Se nota que a Julia le gusta el loco prometido de Berta. Incluso le hace insinuaciones para que termine el compromiso. En ese stand cuando llega Blaine, el hermano de Julia que está guapísimo. Se da cuenta enseguida que los hermanos no se quieren entre sí, así que decide irse y él decide acompañarla. Le coquetea un poco y cuando llegan al carruaje, le susurra que cualquier cosa que necesite, ahí está él. Sus intenciones son seguras. Los hermanos están peleando por ver quién heredará el ducado, así que le conviene más el duque que su disque amiga, Julia. Pero no le dice nada y se va. Unos días más tarde se vuelvan a encontrar. Van a ir a un burdel secreto de la familia de Blaine. Y ella sabe muchas, muchas cosas. Como que el conde Todd es un... Como lo sabe porque su esposa era amiga de su madre. Así que cuando no tuvo dónde ir, ellos le abrieron las puertas de su hogar. Como tutora de su hijo. Pero el muy mal nacido no tardó nada en querer aprovecharse de ella. Afortunadamente, el hijo lo descubrió y un día, en una cena en frente de todos, le dijo a su padre que porque continuaba tocando a su maestra, que a ella no le gustaba eso. La señora regañó al esposo y se disculpó con ella. No pensó que él caría tan bajo como para hacerle eso a la hija de una amiga, pero le dijo que no podía dejarla quedarse en su casa. Así que sí, por eso sabe todo. Una vez que llegan a este lugar, hablan con el dueño. Obviamente no de la mejor manera, pero es lo que se merece. Berta sabe que muchas niñas debieron haber sufrido ahí y el conde Todd debe sufrir mucho, mucho más. Así que poco después, llega el conde con el dueño a pedir un melocotón nuevo. Cuando entra, es una chica de 17 años que se parece a Rita. Como le recuerda a ella, decide empezar. Pero lo que no sabe es que Berta le dio mucho dinero a esta chica para que le cortara su aparato reproductor. Si lo hacía, le daría más dinero. Así que sin remordimiento alguno, lo hizo. Eso y más merecen este tipo de personas. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle like. Al día siguiente, despierta sin nada ahí abajo. Está en la casa de Shade, así que este le da la noticia de que pues ya no tiene nada. Sabe que fue ese burdel, así que le dice que no dirá nada si hace que rechacen a su hermana de la guardia real. Este acepta y Shane se va, pero está emocionado. Nunca pensó que Berta contrataría a alguien para que lo castrara. Cuando va a verla, se da cuenta de que sería una lástima que algún otro hombre se la llevara. Le empieza a decir que cualquier cosa que necesite está ahí para mostrarle su gratitud. Pero ella le pide información de su prometido, sobre todo de su guardia. Por un momento, piensa que es como las demás mujeres que hablan de otro hombre para llamar la atención y ponerlo celoso. Pero se da cuenta de que no. Ella de verdad quiere saber. Esto hace que tenga envidia. Así que le dice que el amigo de su prometido tiene una tienda extraña donde se pueden encontrar cosas raras. Pero también ella le dice que qué puede hacer para que no sienta envidia de su prometido. Y este pone una cara picarona. Así que ella va y lo empieza a besar poco a poco, entre otras cosas. Justo cuando él ya no puede más, ella le dice, bueno, con eso es suficiente para compensarlo y se va. Y pues sí, él se queda con las ganas. Una vez que va a su casa, se le aparece Jan para decirle que las relaciones con otros hombres no le traerán nada bueno. Obviamente habla de Shade. Así que esta le dice que no se pase de la raya y lo vuelve a cachetear. Pero él no tiene miedo, al parecer alguien lo respalda. Pero eso no puede durarle mucho tiempo. Ella se prepara para salir junto con Jana a la tienda sospechosa. Cuando llegan, ella usa sus encantos para seducir al dueño y le dice que está buscando la bella durmiente y logra que se la den. Cuando sale, le da instrucciones a Jana de que sople el silbato si algo pasa. Y a Kar no tardan a aparecer para quitarle la poción porque ella no debe de quitarse la vida. Y entonces la comienza a manosear. Ella deja que se pase un poco porque quiere averiguar algo. Le dice que es la única opción para salvarse de Jin, su prometido. Pero él solo se la quita y se va. Aunque con eso es suficiente para confirmar algo. Jakart ama a Berta. Esta información le sirve muchísimo así que regresa a su casa. Manda a llamar a su amiga, la hechicera, porque le quiere dar información de su país Tatam. Y también quiere que le fabrique una poción, una que sea un estimulante de violencia. En este momento nos muestran cómo se conocieron. Después de ver a Carter, ella fue a buscarla. No quería la recompensa por su cabeza. Quería saber si podía matar a alguien o darle más tiempo. Y es entonces cuando se les ocurrió el cambio de almas. Ahora bien, el trato que hicieron es que Berta como sea va a ayudarla a regresar a su país. Así que sí, es una fiel amiga. En 10 días estará su poción. Ahora debe de empezar con otros planes. Decide ir al palacio y se encuentra con su amiga Julia. Que de hecho ha estado rechazando a sus cartas porque pues la rechazaron en el puesto. Así que está muy enojada. Y pues cuando se encuentran, ella trata de irse, pero Berta la empieza a molestar. Tanto había presumido que ahora le daba miedo y vergüenza aceptar su rechazo. Pero terminó diciéndole la verdad. Así que se fue para ir a ver a su prometido pervertido. Una vez ahí, empezó a molestarlo. ¿Se acuerdan de la poción que le pidió a su amiga? Pues es momento de usarla. Le da un poco en su té y le empieza a decir que sabe por qué hace todo esto. Porque le da vergüenza tenerla chiquita. Obvio esto le den el orgullo. Así que le da un golpe en la cara a Berta y se va. Aunque esto era parte de su plan. Cuando sale, se encuentra al príncipe que la ve y se infarta. Le pregunta que quién le ha pegado, pero ella no le dice y se va. Aunque él sabe quién estaba con ella. Una vez en su casa, ella se prepara. Se pone mucha ropa. Le pide a Yana que la espere abajo de las escaleras. Y es entonces cuando se avienta. Después de eso, le dice que la lleve a su habitación. Y una vez que se le pasa tantito el dolor, empieza a verse en el espejo. Está llena de moretones. Perfecto para su plan. Sale a la casa de su prometido y pide verlo. También manda a llamar a Jakar. Es entonces cuando pone mucha poción en el té. Jakar que llega antes ni puede verla a los ojos. Pero cuando voltea y la ve, se pierde por un momento. Le dice que qué le ha pasado. Y ella le dice que le dé el veneno. Porque no podrá soportar otra golpiza de Jin. Entonces, él se termina el té y se va. Pero en el camino se encuentra con Jin. Le cuestiona que si acaso la golpeó. Y él lo admite. Es entonces cuando pierde por completo la razón. Comienza a golpearlo y nada puede pararlo. Mientras tanto, Berta empieza a buscar algo que le sea útil contra Carter. Y en una habitación tipo cuarto rojo de Christian Grey. Encuentra una planta sospechosa. Así que decide llevársela. Una vez que sale, empieza la actuación. Sale llorando a gritarle a Jakar que pare, que sabe que lo hizo por ella. Pero debe de parar. Es entonces cuando por fin se lo pueden quitar. Al final, Jin fue aniquilado a golpes. Ella se prepara para el juicio. Y una vez que llega, Julia trata de molestarla. Así que se la devuelve, por lo que su hermano se la lleva. Sabe que es una mujer de cuidado porque acabó con la vida de su prometido ella solita. Empieza el juicio y adivinen quién aparece. Pues nada más y nada menos que Carter. El que acusa a Jakar es el padre de la basura de Jin. Los cargos según son que lo hizo porque estaba enamorado de Berta. O sea, un crimen pasional. Pero antes del juicio, Berta fue a verlo. Y le dijo que dijera que lo hizo para ayudarla. Así que en el juicio dijo que fue por el bien de ella. Aquí ella testificó que sufría muchos abusos por parte de su prometido. Entre lágrimas dijo que en su casa, incluso en su trabajo, llegó a golpearla. Pero entonces el padre de Jin dijo que presentara pruebas. Aquí el juez, el príncipe, dijo que no había pruebas pero sí había testigos. Él mismo. Recordemos que la vio salir de la oficina de Jin golpeada. Además de que ella tenía su propio testigo, Shane. Que asegura también ver los moretones que le dejaba. Así que después de escuchar a los dos testigos, el papá no pudo decir nada al respecto. Luego ella procede a contar su versión de los hechos. Ella fue a verlo para pedir la disolución de su compromiso por todos los abusos que recibía. Así que mandó a llamar a Jakar para que la ayudara, pero él se negó. Fue entonces cuando entró Jin, la acusó de adulterio y la golpeó. Aquí Jakar fue a buscar ayuda, pero Jin le dijo que si le decía a alguien, iba a aventar a Berta con otros hombres para que terminaran de destruirla. Es entonces cuando comenzó a golpearlo hasta la muerte. Todos en la sala se quedan impactados por las afirmaciones. Pero el padre empieza a gritar con violencia que ella es una mentirosa, entre otras groserías. Entonces ella le responde que si así es él, seguramente de ahí lo sacó Jin. Al final ya a Jakar le dan una pena de 20 años de prisión. Y cuando Berta sale, entre lágrimas no puede evitar sonreír. Pero esta sonrisa le abre el príncipe. Que solo piensa que debe de mantener la checadita. Una vez que se va a su casa, en el camino la interrumpe el carruaje de Carter. Que va al suyo a hablar con ella sobre si no sabe de algo que desapareció de la mansión de Jin ese día. Berta de inmediato se da cuenta de que habla de la planta, pero se hace mensa diciéndole que si acaso habla del cuarto rojo de los fetiches. Como Carter cree que ella no sabe nada, se va. Pero una vez en la mansión, empieza a buscar libros sobre plantas. Como no encuentra ninguno, decide ir a la biblioteca imperial y de paso pasar a ver a Yersha, su amiga lechicera. En la biblioteca está el rey actual y el tío, el príncipe. El rey le pregunta a su tío que si está seguro de que Carter tuvo que ver con la muerte de su padre. Aquí el príncipe le dice que la verdad saldrá a la luz y le dará evidencia sólida contra Carter. En eso, la que también anda por ahí es Berta, que encuentra en un libro la planta que estaba en la casa de Jin. Dice que esa planta causa una grave enfermedad que puede confundirse con pulmonía, casualmente la causa de muerte del rey anterior. De reojo, ve a Van así que decide ir tras de él para preguntarle algo, pero entonces Van se encuentra con Carter. Luego luego se nota que no se llevan bien, pero también está por ahí Shade que la agarra y ambos se esconden para saber qué pasa entre Van y Carter. Al parecer Carter anda tras el rey actual, de hecho quería que se casara con su sobrina, pero no es algo que Van ni el rey quieren. Por otro lado, Berta y Shade andan ahí medio coqueteando, que no pudieron prestar atención a los otros dos porque Shade comenzó a coquetearle y a decirle que ella no era una chica débil o frágil que necesita protección. Así que si la quiere, también debe de ser una bestia feroz. Al final ella regresó a su casa y era momento de castigar a otra persona, Sisi aquel que ayudó a su prometido. Sin nadie arriba que lo defienda, no le quedó de otra que rogar su perdón, aunque intentó amenazarla con que a sus padres no les gustaría que lo despidieran. Obviamente a ella no le importan sus padres, así que hizo que se arrodillara y suplicara. Le iba a dar una última oportunidad, iría con sus padres a Tatán para ver cómo están y avisarle cualquier cosa, porque era raro que ellos no respondían ni una carta y tampoco iban a verla, incluso cuando su prometido había muerto, algo escondían. Pero Berta no es tonta, no iba a dejarlo libre sin una correa. Le arrancó algo de pelo para dárselo a Yersha, Ian se enfermaría e incluso moriría si no cumplía con la misión asignada. Ahora Yersha iba a ser su nuevo mayordomo. Para no levantar sospechas, su nombre sería Jen. Después de todo esto, era momento de seguir con sus planes. Estuvo haciendo voluntariado en una de las instituciones de Van, así que un día soleado se aseguró de que él viera cómo se desmayaba. Él fue corriendo como el caballero que es, incluso se quitó la camisa para taparla y llevarla cargando. A Berta le gusta ver mucho como alguien tan puro se sonroja por pensamientos indebidos, así que jugó un poco con él. Pero cuando despertó, este no pudo, con la vergüenza la aventó y salió huyendo. Al día siguiente, ella se fue a disculpar por las molestias, pero sobre todo le dijo que lo vio discutir con Carter. Aunque él evadió esto y dijo que no tenía problemas con el marqués, ella le contestó que sí que tenía problemas con él. No odiaba a Jean solo porque la golpeara. Lo odiaba porque plantaba cosas ilegales y quería que fuera su cómplice, quería arruinar a su familia. Le enseñó una de las plantas que encontró. Obviamente Van le agradece por su información, así que quedan de verse otro día. En su siguiente visita, le dice que es mejor que se quede al margen de lo que está pasando porque es muy peligroso para ella. Resulta que efectivamente un doctor confirmó que esa planta fue la causa de muerte del anterior rey. Así que sí, Proud Carter fue el asesino del rey. Como Van no quiere que Berta se meta en estos asuntos, le pide entonces información a cambio. Aquí se entera de que Carter está buscando una nueva mano derecha y ese probablemente es un varón. Pero no le cuadra porque un varón no tiene tanto poder. Lo que pasa es que está comprometido con la hija de un marqués. De hecho, la esposa de ese marqués es hermana de Carter. Pero no, no está de su lado, de hecho se odian. Berta va a platicar con Julia y su hermano sobre Rosalie, la prometida de este varón. Julia le platica que Rosalie es una mosca muerta que se crezanta y siempre anda haciendo trabajo de caridad. Por su parte, Shade sabe que Berta algo trae entre manos. Así que cuando están solos, le pregunta si sus padres siguen en Tatum. Y sí, sigue siendo muy sospechoso, pero lo dejan pasar. Cuando ella se cae encima de él, cosa que hace que se sonroje. Le dice que si quiere continuar en esa posición debería de darle un beso. Y como Berta es muy desinhibida, se lo da, pero casi casi se comen esos dos. Después de que Berta se diera tremendo beso con Blaine, se fue dejándolo con las ganas por segunda vez. Ella tiene que seguir con sus planes, así que va a la asociación donde está Rosalie haciendo caridad. No sin antes decirle a su cochero que se quede en la entrada y cualquier cosa sospechosa se le informe. Una vez que ingresa, se encuentra con la famosa Rosalie. Piensa que es algo seria hasta que comienza a hablar. Julia tenía razón, le importa demasiado lo que dicen los demás de ella, así que siempre se anda haciendo la santa. Pero Berta le dice que a ella no le importa lo que digan los demás. Rosalie le dice que es bueno saber escuchar a las otras personas. Pero nuestra protagonista le dice que si solo es buena escuchando, no es diferente de un perro. Ahí cambia su actitud porque si siguiera, seguro Rosalie lloraría. Conocen a una embarazada llamada Margot, que al parecer usa a Rosalie para que le regale cosas caras. Pero Berta interviene un poco, lo que causa que la empiece a odiar. Resulta que esta tipa sale todos los días a desquitar su odio con un pobre árbol. Odia a Berta y a Rosalie por ser nobles y pues les cae mal. Solo finge para que le regalen cosas. Pero todo esto lo escucha el cochero de Berta. Después de un largo día, Berta está de muy buen humor. Cuando una de sus criadas le cuenta que Rosalie fue con su prometido por un anillo de compromiso. Pero estos se pelearon en la joyería. Estas son buenas noticias porque su plan es bajarle a su prometido. Aunque se da cuenta de inmediato de que él también es una basura. Al día siguiente está buscando a Rosalie, pero encuentra al príncipe Van. Empieza a admirar un poco su cuerpo, pero se da cuenta de que está teniendo pesadillas. Trata de despertarlo, pero este la abraza. Lo que hace que se dé cuenta que estaba hirviendo en fiebre. Mientras tanto, él está teniendo una pesadilla sobre la muerte de su hermano el rey. Cuando despierta, ve a Berta, pero sigue pensando que es un sueño. Así que le dice que no debería de aparecer tan seguido en sus sueños. Cuando vuelve a despertar, está su asistente que le dice que si no fuera por Berta, tendría un golpe de calor. Ahí se da cuenta de que no fue un sueño. Cuando Berta va bajando, se encuentra con Margot. Como sabe que es codiciosa y mala, empieza a molestarla. Primero diciéndole que con ese broche que le dio Rosalie parece una zanahoria. Y luego contándole un chisme de que su ex tiene una historia de amor hermosa con otra chica. Esta se súper enoja y se va porque al parecer el bebé que espera es de su ex. Y entonces comienza el plan. Berta va con Rosalie y le dice que vio a Margot tomando una siesta en el jardín. Que deberían de ir a darle agua. Cuando van, se encuentran a Margot en su rutina habitual de mentar madres a medio mundo. Primero ofende a Berta para después hablar horrible de Rosalie. Y termina diciendo que cuando nazca su bebé, la va a vender a un burdel si es niña. Y le va a quitar la vida si es un niño. Como Rosalie no puede más, se pone a llorar. Una vez que están a solas, le dice que siempre le pasa lo mismo. Ella da mucho sin esperar nada a cambio, pero siempre se aprovechan de ella. Aquí Berta es sincera y le dice que no es que no espere nada a cambio. Le gusta que la adulen y le digan cosas bonitas al oído. Por eso siempre atrae a Gentusa que se aprovecha de ella. Le dice que si no cambia, va a continuar así por el resto de su vida. Pero antes de que se vaya, Rosalie le dice que quiere cambiar. Que por favor sea su amiga. Este era su objetivo desde el principio. Cuando regresa a su casa, premia a su cochero y además se entera de una noticia. Margot fue con su ex y lo masacró. Así que está en la cárcel y puede que le den cadena perpetua. En esto está cuando llega a Jen, que dice que un invitado ha venido a verla. Es Van. Incluso le manda flores. Cuando va a hablar con él, le da una ligera sospecha de que a él le gusta ella. Así que trata de averiguarlo. Salen a pasear al jardín, pero la más mínima insinuación hace que este se ruborice. Lo presiona un poquito más y le dice que de ahora en adelante la llame Belle. Pero este no puede más y sale huyendo. No es una persona que le interese mucho a Berta, así que se va. Rosalie invita a Berta a comer a su casa porque también quiere que conozca a su prometido. Ella tiene curiosidad, sobre todo por su madrastra, la hermana de Carter. Pero se lleva una gran decepción porque en la comida Héctor nunca aparece. El prometido de Rosalie dice que no va a ir. Entonces ella sale llorando y deja a Berta ahí tirada. Como se queda sola con la familia de ella, su madrastra le invita un té. Ella es una mujer muy difícil de leer. No sabe si quiere a Rosalie o por el contrario la odia. Pero cuando hablan más al respecto, se da cuenta de que sí la quiere. Como Rosalie y su padre son muy buenas personas, se ganaron su corazón desde hace varios años. Aquí la señora le da a entender que sabe que ella tiene dinero, así que no le preocupa que quiera utilizar a Rosalie. Berta por su parte le pregunta que cómo trata Héctor a Rosalie. Y para sorpresa de nadie, el tal Héctor no es bueno para ella. Entonces Berta le dice que planea destruirlo. La madrastra no está en contra, pero no cree que lo haga solo por Rosalie, puesto que se acaban de conocer. Así que le cuenta que odia a su hermano, Proud Carter. Ella le pregunta que por qué tanto odio si no sabía que su familia tuviera como rencillas con él. Pero ella le dice que por arruinar la vida de su querida amiga Rita. Aquí Berta se entera que fue justamente por la familia de Rita que ella perdió contra su hermano en la sucesión del marquesado. Porque Proud Carter de repente se hizo con la familia de Rita y su territorio. Obviamente esto le molesta, arruinó su vida por una pelea familiar. Pero la marquesa le cree su historia, así que le dice que la va a ayudar un poco dándole una recomendación para que trabaje en el mismo lugar que Héctor. Y así lo separe de su querida hija. Después de la reunión, Berta se encuentra con Rosalie y le regala dos rosarios de pareja para que lo usen ella y su prometido. Aunque la realidad es que son amuletos rompe parejas. Muy pronto Héctor será suyo. Unos días después, Julia escucha muchos rumores de que hay una chica muy guapa trabajando en administración y se entera de que es Berta. Pero por su parte, Berta no ha logrado encontrarse con Héctor. Y no conforme con eso, hay una señora en administración que la odia literal por ser bonita. Le critica que está vestida muy provocativa, pero tiene el mismo uniforme que todas. También le dice que se cree mucho por traer joyas, pero las demás también las traen. O sea, está celosa porque ella no tiene el cuerpazo de Berta. Al final no tiene razones para molestarla y en su descanso, Blaine va a buscarla y pasean por el jardín. Ella le cuenta todo sobre Heather, la que la está molestando. Le cuenta que le hace todo un pancho por cómo se viste. Pero Blaine es igual que ella, así que le da información sobre Heather para que pueda destruirla. Le dice que su familia tiene dinero, pero se casó con la persona equivocada y desde entonces no le hablan. Su esposo tiene una pequeña joyería y de ahí viene una gran parte del dinero que necesita para sobrevivir. Berta dice que entonces sería una lástima que alguien se interpusiera en su camino. Como su superior estaba afuera junto con Héctor, llegó para presentarse y ahora por fin conoce al susodicho. Se da cuenta de que lleva el rosario que le dio a Rosalie, así que lo va a ir seduciendo poco a poco. Unos días más tarde sale junto con Jen de compras y tiene varios planes que realizar. Primero va a una joyería a platicar con el dueño. Lo que quiere es financiar esa joyería porque es la competencia de la de Heather. Así podría destruirla. Blaine a invertir una buena cantidad, aunque al principio pierda dinero. Esto también es para que sus padres por fin se dignen a regresar. Aún así, el encargado desconfía un poco. ¿Por qué le daría tanto dinero solo porque sí? Así que ella le cuenta un poco. Le dice que Heather trabaja con ella y que se dio cuenta que malversó fondos para la joyería de su esposo. Que como ha sido buena con ella, si ya no está la joyería, seguramente sería una persona de bien. El dueño de la joyería acepta su propuesta y ella sale junto con Jen. En ese stand cuando ve que viene Héctor, rompe su tacón, manda a Jen por otros zapatos y rompe su paraguas. Sale corriendo, choca con Héctor y le cuenta que se le rompió su tacón. Su sirviente fue por el carruaje, pero también su paraguas se rompió. Aquí se da cuenta de que no le es indiferente a Héctor. De hecho, sabe qué tipo de hombre es Héctor. Hay una minoría que prefiere ciertas cosas. Por ejemplo, él prefiere una mujer sumisa que haga lo que le digan, pero si algo no le gusta, le da por humillarla. Berta le agradece y lo adula por haberle ayudado, pero en eso llega Jen con otros zapatos y ella se va. Una vez en su casa, decide hablar con Jen acerca de su país natal. Quiere saber quién es ella en ese país. Resulta que ella era la segunda princesa de Tatán. Berta no puede creerlo, tiene de sirvienta a alguien de la realeza. Pero eso no es todo. No es mujer. Jen en realidad es un hombre. Su madre era una concubina sin poder, por lo que escondió su género para evitar amenazas. Pero como el sultán la quería mucho, se ganó el odio de la esposa, así que esta la envenenó. Ahí Jen usó magia prohibida para matar a la esposa del sultán y después huyó de él. De hecho, en su familia es raro que haya alguien con un poder de magia tan grande, así que sí, Jen es extraordinario. Por último, le pregunta cómo va Ian. El hechizo sigue funcionando, así que la próxima semana él debería de llegar a Tatán. Al día siguiente, Berta se aparece con un vestido precioso en el trabajo, lo que hace que Heather explote en ira. Pero Berta leyó todo el código de vestimenta y no está infringiendo ninguna regla. Aún así, Heather no para de gritarle hasta que Berta le muestra un certificado del mismísimo príncipe Van, que dice que no está violando el código de vestimenta. Lo que pasó fue que media hora antes fue a pedírselo y de paso empezó a coquetear un poco con él. Solo que pues él sí se sonroja, pero sus valores no le permiten ir más allá. Regresando con Heather, ya no puede decir nada más, aunque eso no le impide seguirla molestando con cualquier otra cosa. De hecho, no solo la odia por su cuerpo, la odia porque odia a la marquesa que la recomendó. Ella amaba al padre de Rosalie, así que pues sí, también le tiene envidia y por eso se desquita con ella. Berta se da cuenta de que Héctor la está viendo, así que comienza a actuar como una víctima, pero cuando él va a verla le da una sonrisa muy gentil, lo que hace que se lo vaya ganando poco a poco. De hecho, él le da palabras de aliento y ella le agradece muchísimo. Le pide que por favor tomen el té al día siguiente, también para devolverle su chaqueta. Al principio no quiere, pero termina aceptando. Al día siguiente se da a desear y cuando llega, empiezan a platicar sobre el amuleto que le dio Rosalie. También le pregunta que qué estaba haciendo en esas calles el día que estaba lloviendo. Ella le respondió que no se burlara, pero fue a ver a un adivino para que le diera un amuleto para encontrar un nuevo amor. Quería encontrar una pareja tan buena como lo es él con Rosalie. Aquí ella fingió decir algo que no debía y salió corriendo, pero él la detuvo, la abrazó y empezó a besarle el cuello, incluso a morderlo. Aunque todo esto último fue en su imaginación, o más bien de lo más profundo de sus oscuros deseos. Unos días más tarde, Berta se encontró con Julia que le pidió que fuera su acompañante para el cumpleaños de su hermano. Como era el de Blaine, decidió ir. Ese día Blaine estaba con uno de sus amigos, pero en eso vio bajar a sus padres que tienen una cara como si lo odiaran. Él sabe que no lo quieren, aunque siempre le dan un regalo de cumpleaños. En la fiesta, Berta ha llegado y se sienta en lo que Julia va a cambiarse, cuando se encuentra con Blaine. Así que deciden dar una caminata en lo que empieza la fiesta. Ahí Berta le da su regalo, una propiedad. Pero entonces se cae, él trata de ayudarla, pero también lo tira junto con ella y empiezan a besarse. Solo que escuchan un grito. Es la madre de Blaine que parece horrorizada, como si hubiera pasado algo súper malo. Berta piensa que la mamá ya iba a cachetearla o algo así, pero no. Empujó a Blaine y le preguntó si ella estaba bien. Bien, aquí se dio cuenta que la mamá odiaba a su hijo y le daba igual. Al final Blaine se fue para calmar a su madre. Cuando Berta regresó a la fiesta, ahí estaba Julia, pero Blaine llegó para decirle que fueran a platicar. Le preguntó que cuando se dio cuenta que era diferente. Ella no sabía muy bien a qué se refería, pero entonces Blaine le dijo que sus padres ya no lo consideraban su hijo, porque una vez intentó matar a Julia. Julia era la típica niña berrinchuda que es muy mal educada. A Blaine ya lo tenía harto, nunca respetaba las cosas de los demás, así que pensó que si desaparecía, todo sería mejor. Como sabía que matar era un pecado, decidió utilizar a otra persona, a la princesa Elena. Le dijo que irían a una misión secreta solo los dos. La llevó a un árbol donde crecían dulces, pero la realidad es que era un árbol con efectos alucinógenos. Así que pues la princesa andaba bien ida. Ahí Blaine le dio una galleta envenenada y le dijo que se la diera a su hermana. Pensó que todo saldría según el plan, pero la princesa les dijo del árbol a sus padres y lo de la galleta. Así que sus padres le preguntaron al respecto. Lo que lo delató fue decirles que él no le daría una galleta peligrosa. Aquí ellos le preguntaron cómo sabía que era peligrosa, pues nunca se lo habían dicho. Ahí se dieron cuenta de que fue él el que trató de matar a su hermana. Desde entonces no lo ven como un hijo. Él le pregunta qué piensa de lo que le contó y ella solo le dijo que qué pasó con la princesa Elena. Resulta que la princesa desapareció al regresar a su país. Este es un dato importante, así que recuérdenlo para después. Ella le dijo que estaba decepcionada de él. Aunque tuviera 7 años, su plan no estuvo tan bueno. Si hubiera sido ella, la hubiera aventado de un balcón. Aquí él se puso feliz y la abrazó. Le dijo que estaba enamorado de ella. Aunque sabía que ahorita no podía corresponderle porque estaba en medio de su misión. Pero le pidió que cuando todo acabara le diera una respuesta. Mientras tanto, también la ayudaría. Unos días después, en el trabajo se encontró con Héctor y le pidió ayuda para consultarle algo. Le dio una nota para verse en un jardín. Él sospecha que quiere confesarle su amor. Así que llega al jardín, pero ahí está Berta con Rosalie. Él entra y regaña a Rosalie por jalonear a Berta. Ella tira el rosario y se va corriendo. Antes de que Héctor pueda detenerla, Berta se sube al balcón para aventarse. Así que él se queda y la detiene. Ella le dice que no quiere vivir porque su amiga se enteró que se enamoró de su prometido. Él la baja, la abraza y le dice que no se aviente. Después de esa confesión, ella llega a su casa solo para recibir otra noticia. Ian, el mayordomo, ha fallecido. Al parecer lo mataron antes de que pudiera completar su objetivo. Berta tiene muchas cosas en las que pensar, así que se toma unos días. También le pide a Jen una medicina que haga que alguien se deprima muchísimo al punto de querer morir. Luego va a ver a Héctor y se entera de que Carter dio el visto bueno a su relación. Porque él ya ha roto el compromiso con Rosalie. Ya no hay nada que se interponga entre ellos. Pero Berta le dice que sí, su amistad con Rosalie. Que la aprecia tanto, no puede hacerle eso a una amiga. Le cuenta la leyenda de una pareja que se enamoró y murieron para estar juntos en su próxima vida. Él decide no presionarla por el momento y esperar a que se calme. Pero entonces ella le dice que brinden por última vez. En esta bebida ella ya echó la medicina que hizo Jen. Unos días más tardes él fue a verla. Porque Carter le dijo que solo lo mantendría a su lado si se casaba con Berta. Una vez que llegó a su casa se saludaron. Pero ya le dijo que ha decidido aceptar un matrimonio por conveniencia para ya no pensar en él. De hecho también puso más medicina en la bebida de hoy. No solo eso, le dijo que sus padres están en contra de su matrimonio. Así que debería de irse, de olvidarla. Pero le dice que huyan juntos. Que tarde o temprano sus padres aceptarán su unión. Aquí es cuando aparece Blaine. Que le dice, estás tratando de robarte a mi prometida. Un pobre varón como tú que no tiene nada que ofrecerle. Si lo haces te perseguiré y te meteré en un calabozo. Aquí Berta lo interrumpe y le dice que por favor cumpla su promesa. Que los deje estar solos un momento para despedirse. Ella le dice que lo ama y que sí recuerda la leyenda de los amantes. Que hará todo porque se cumpla y se toma un veneno. Él está tan conmovido que le dice que si es la única forma de amarla, la seguirá con gusto y se lo toma también. Unos momentos después entra Jen para darle el antídoto a Berta. Es momento de que se haga el ritual. Jen va a intercambiar de cuerpo con Héctor para poder después buscar alguna excusa y regresar a su natal tatam. Cuando se complete el ritual, Jen despierta y asesina a Héctor. Pero Berta tiene que limpiar la sangre. Lleva tres días y no se quita. Al final, ¿quién creen que la va a visitar? Rosalie. Resulta que su madre no soportó verla triste. Así que le dijo que todo fue un plan. Porque Héctor era un mujeriego que no le convenía. Y que Berta pues quería ayudarla. Por eso los separó. Sabe que ya que logró su cometido, pues terminó con él. Así que le está muy agradecida. Ahora, de repente, a Berta le llega la noticia urgente de que por fin sus padres regresaban. En un día. Ella se alista para recibirlos y ¡oh sorpresa! Su padre es súper indiferente con ella, aunque su madre se ve que sí la quiere mucho. Pero eso no es lo más impactante, sino que regresaron con un hermanito. Después de que Berta recibiera la noticia de su hermanito, estalló en ira platicando con Jen. Que ahora está en el cuerpo de Héctor. Este le dice que se ha desechado del cuerpo anterior. Además de que encontró un dibujo de la planta que mató al emperador en la casa de Héctor. Berta le dice que tenga cuidado porque se supone que Héctor sabía los trapitos sucios de Carter. Aunque Jen no está asustado, puesto que sabe defenderse. Ahora bien, también le entrega un libro de cuentas que estaba en la mansión de Héctor. En el libro se puede apreciar que están contrabandeando algo en el reino de Tatam. Pero eso no es todo. Tatam es solo un paso. Al parecer otro reino es el destino final. Aunque no saben qué es lo que están vendiendo. Berta sabe que es momento de que Jen regrese a su país, así que se van a inventar una excusa. Sobre todo porque ahorita la gente de Carter lo tiene en la mira. Unos días después, Berta se reúne con Van para decirle acerca del libro que le entregó Héctor. Él le cuenta que tiene sus sospechas de qué es lo que están vendiendo y es pólvora. No solo eso, porque también resulta que todo podría acabar en guerra. Porque se la están vendiendo a los rebeldes de otro país. O sea, la cosa está grave. Ella le dice que cómo sabe todo esto y él le dice que son suposiciones, porque sabía que alguien del reino lo hacía, pero no sabía quién era. Aquí Berta le dice que todo fue gracias a Héctor, pero que ahora está en peligro porque Carter sabe que lo traicionó. Le propone mandarlo a Tatam para alejarlo del peligro y aparte para que investigue un poco allá. Van acepta y ahí queda. Al día siguiente, Berta va a despedirse de su trabajo, puesto que ya no lo necesita y se encuentra a Héctor. Se le ve muy preocupada. Después de irse, va a ver cómo va la joyería que está patrocinando. Le pregunta al dueño cómo va la competencia. Resulta que ya no queda nada, solo unas bolsas de basura. Pero alguien los está observando. El dueño de la tienda le dice que seguro son espías de la otra joyería, pero ya no tienen nada que hacer, puesto que están endeudados y no venden nada. Para agradecerle, el dueño le regala una pulsera muy bonita, pero muy útil, puesto que tiene una daga escondida para un caso de emergencia. Cuando va de regreso a su casa, un enorme hoyo en el camino hace que el carruaje se detenga, así que el cochero tiene que ir a buscar ayuda. La mansión Shade es la que está más cerca, así que se va. Pero cuando lo hace, varios maleantes se meten para llevarse a Berta. Con la mirada, esta le dice que se vaya por ayuda, así que él corre. Estas ratas horribles se la llevan a una cabaña en lo profundo del bosque, donde aparece un hombre que no conoce. Pues resulta que es nada más y nada menos que el esposo de Heather, que está súper borracho y seguramente se metió otras cosas. Ahora bien, resulta que sabe que ella es la causa de sus desgracias, así que se le hizo buena idea secuestrarla para pedir dinero a su familia. Pero como está bajo los efectos de muchas cosas, no solo quiere hacer eso, quiere propasarse con ella. En eso está cuando le dicen que hay un intruso, es su amiga Julia. Resulta que el cochero llegó corriendo y a la primera que vio fue a Julia, que estaba dando un paseo en su caballo. Ella fue a ayudar a Berta y el cochero siguió a la mansión para alertar a los demás. Ahora bien, Julia fue a ayudarla, pero la capturaron también, así que ahora son dos rehenes. El varón se presenta con Julia y Berta sabe que las van a matar a las dos. Pero Julia le dice que cómo siendo noble puede hacer tal cosa, aunque él no recapacita y solo la golpea. Le tapa la boca para que no ande gritando. Berta sabe que es mejor que tenga su cuerpo a morir, así que lo medio seduce y él se acerca y ¡pum! Le encaja el puñal en el cuello. Como sabe que eso no será suficiente para matarlo, lo remata con una patada. La verdad, de las protagonistas más listas que he visto. Una vez que el varón está muerto, se desata y también desata a Julia con el fuego de una vela. Julia propone tapar la puerta para resistir en lo que llega a su familia. Aunque los ayudantes tratan de entrar, llega primero Blaine, que aniquila a todos y entra con Berta. Está muy aliviado de que esté a salvo. También Berta se siente calmada a su lado, así que se deja consolar. La verdad es que Blaine es hermoso. Mira con una cara de odio el cadáver de aquel tipo, pero como ellos se están abrazando, Julia se da cuenta de los sentimientos que se tienen. En eso están cuando entra el padre de Julia a ver cómo está, aunque se nota que odia a Blaine. Le dice a Berta que pase la noche en su casa y se van. Hasta eso el papá de Julia es bueno con ella. Pero Berta se da cuenta de algo importante. El varón le dijo que pidió dinero por su rescate, o sea que su familia debió enterarse antes. Sin embargo, no mandaron a nadie a salvarla. Solo estaban los caballeros de Blaine. Todo tiene sentido, como ya tiene un nuevo heredero, esperaba que muriera en ese bosque. Una vez en la casa de Blaine, ella comienza a tener pesadillas sobre lo que pudo haberle ocurrido. Cuando despierta, tiene mucha sed, así que decide ir por un poco de agua. Pero cuando sale, al pie de su puerta está Blaine. Ella pregunta si acaso necesita algo. Y ella le dice que no se preocupe, que va a ir por un poco de agua, pero se ofrece a llevársela. Una vez que regresa y se la da, ella lo mete en su cuarto y le dice que lo desea. Él no quiere porque siente que ella acaba de vivir un momento traumático, pero no. Ella le dice que hagan el delicioso y pues sí, Blaine le da hasta para llevar. Vaya que Berta comió muy bien esa noche. Si quieren imágenes de fondo de pantalla de Blaine enseñando sus cuadros, vayan al grupo de Facebook, ahí subiré las imágenes. Aquí abajo está el link, pero bueno, sigamos. Después de esa noche desenfrenada de pasión, Berta sabía que el padre de Blaine le preguntaría qué pasó, así que su actuación debe ser impecable. Heather está tras las rejas porque Berta la acusó de ser cómplice de su marido. Se llevará a cabo una exhaustiva investigación, pero también debe haber un interrogatorio, donde va a estar Berta y Heather. En este interrogatorio también está Van. Heather dice que ella no sabía nada, pero cuando Berta cuenta lo sucedido, éste estalla y hasta amenaza con matarla, así que éste se suspende. Aquí Berta le pide a Van con sus encantos que por favor la deje estar a solas con Heather. Al final él acepta, aunque solo le da 15 minutos y será otro día. Cuando Berta va a su casa, quiere ver al que la dejó morir, su padre, pero no lo ha visto. Su madre por otro lado estaba deshecha, hecha un mar de lágrimas el día del secuestro. Berta no sabe si sus lágrimas son reales, así que la trata con cautela, pero ya se encargará de su padre más adelante. Llega el día en que va a ver a Heather y esta opta por decirle que sí sabía y que lo siente mucho, aunque Berta se pone en su plan de que debería de rogar por su perdón. Cuando Heather vuelve a su yo habitual de mentarle la madre a Berta, ella saca un papel que le dio Blaine. Resulta que Heather también estaba con Carter, ella le aprobó unos proyectos de un laboratorio. Aquí Heather cae por completo. Después de eso, Berta va con Van a decirle acerca de este documento. Esto es importante porque un laboratorio con permiso real puede usar magia, o sea que Carter está creando la pólvora. Carter ahorita está de viaje, pero pronto regresará, así que el plan es el siguiente. Van va a invitar a alguien a quien Carter considera importante, así que con eso lo distraerá, mientras alguien investiga el laboratorio. Ahora bien, Berta tiene curiosidad por esa persona misteriosa, pero cuando está caminando escucha a alguien llorar. Es su hermanito. Está llorando porque hay muchos gritos. Sus padres parecen estar peleando, así que manda a la niñera a su cuarto con su hermano y ella va a hurtadillas a ver qué tanto están diciendo. Su mamá está llorando porque piensa que su esposo quería que Berta muriera y por eso no mandó a nadie a rescatarla. Además, no le dijo a ella del secuestro. Berta, que está escuchando todo, se da cuenta que el cariño de su madre es real. Por otro lado, su padre quiere casarla con alguien para deshacerse de ella. Lo que no sabe es que ella se deshará de él primero. Ahora, ha llegado el día en que Jen va a ir a su misión a Tatam, así que antes de irse le da un regalo a Berta. Es un talismán que le ayudará a encontrar agua incluso en el desierto. Berta también le da un regalo, unas botas típicas de Tatam. Ambos se agradecen por todo lo que han vivido juntos como Yersha y Rita. Ahora ella va a ver a Blaine, pero este ya no puede quitarle las manos de encima, así que ahí andan duro y dale. Cuando por fin terminan, Blaine le dice que no hay otra mujer para él, que quiere que sean novios, pero también le pregunta que qué prefiere, ser la esposa de un duque o la esposa de un juez imperial. Haciendo referencia a que sabe que a Van le gusta, aunque le dice que él no la merece porque solo conoce su fase de niña buena. Ella sabe que tiene razón, pero también le da otra información. Resulta que Carter siempre va de visita a cierto lugar apartado de todos y él sabe algo al respecto. Pues mira que lo que pasa es que su esposa lo odia, aunque no siempre fue así. Resulta que dos años después de su matrimonio, él fue a visitar este lugar, solo que ya habían pasado tres meses, así que su esposa fue a verlo de sorpresa. Algo vio en aquel lugar que le hizo tenerle asco a su marido, algún gusto raro y perturbador. Berta quiere investigar, tal vez es igual que aquel noble del burdel, pero es difícil acercarse a la esposa de Carter, nunca sale ni habla con nadie excepto una amiga, Rosalie. Esto hace que le brillen los ojitos a Berta, pero antes que nada debe ver algunas otras cosas, entre ellas quiere platicar con su madre, así que la espera para tomar el té. Se hace a la que se siente muy triste y cuando su mamá preocupada le pregunta qué tiene, ella le dice que si acaso ella y su padre ya no la necesitan, entre lágrimas. Su madre le dice que cómo puede pensar eso, que si su padre le dijo algo no le haga caso, que no tiene por qué ir a rezar, que es otro reino y al parecer su padre trata de deshacerse de ella con un matrimonio. Su madre, que ama a Berta, le dice que va a ponerle un alto a su padre, que si no quiere casarse no lo haga. Aquí también se entera que su padre fue el que despidió a su mayordomo, aunque Berta se da cuenta que fue él el que lo mató. Le dice a su madre que se reúnan tres veces por semana para tomar el té porque planea poner algo en el té. Unos días más tarde va con Van que le va a presentar al chico misterioso. Resulta ser el segundo príncipe de Rezat. En la reunión se enteran de dónde está exactamente el laboratorio, pero el terreno es muy peligroso, así que Berta les propone un plan. Les platica que los Carter no se llevan muy bien. ¿Por qué será? Les dice que hay cierto lugar que puede tener la respuesta. Si un funcionario es acusado de delitos sexuales, pueden obtener una orden para investigar otras cosas. Además de que si tiene miedo de que sepan su oscuro secreto, puede que se distraiga. Y será el momento ideal para el cateo. El segundo príncipe, Avalanche, le dice que él mismo la acompañará al este. Cosa que no le gusta mucho a Van porque se pone celoso de cómo la ve. Si supieras de que Blaine ya le dio hasta para llevar. Pero bueno, después de que quedan de ir juntos, el príncipe cura a Berta de sus heridas en las muñecas porque sí, tiene magia. Le dice que no sabía si regresar al reino porque le trae recuerdos dolorosos porque hace 20 años su hermana Elena desapareció. ¿Recuerdan la cómplice de Blaine cuando intentó matar a Julia? Bueno, pues se despiden y cuando Berta sale feliz de que todo le está saliendo bien, se encuentra con Carter, que le pide acompañarla a su carruaje. Aquí le pregunta a quién vino a ver. Se nota que eso le interesa. Ella le dice que Van le presentó al segundo príncipe porque ya tiene edad para casarse. Y esta pequeña mentira para zafarse de la pregunta, pero también le cuestiona que si no amaba con locura a Héctor. Pero ella le dijo que los hombres son muy intensos. Ella solo le sonrió. Carter ya quiere que el padre de Berta se deshaga de ella. Ahora fue a visitar a Blaine solo para que otra vez vuelvan a hacer el sinrespeto. Está celoso porque conoció al príncipe, así que pues se pone a darle duro contra el muro. Berta sabe que la vida es larga y vivirla en soledad no sería divertido, así que contempla estar con Blaine, que sabe cómo es su yo verdadero y aún así la ama. Han pasado unos días y va a ir con Rose y su tía, o sea la esposa de Carter, a tomar el té. Rose le dice que ella no es muy sociable y sus sirvientes casi no están. Cuando Berta la conoce es una señora muy desconfiada, pero se emociona mucho cuando Berta le da un regalo de una figura sagrada. Aquí Berta hace que Rose se vaya por un poco más de té y le dice a la marquesa que tienen que hablar en privado acerca de su esposo. Ella está medio en pánico, pero cuando Berta le pregunta cómo va el negocio de la pólvora que tiene su marido, cae por completo en pánico. Le pregunta que cómo sabe, pero Berta remata diciéndole acerca de la planta que mató al emperador. Le dice que vino de parte del palacio y tienen las pruebas suficientes para que Carter termine en prisión. Si no quiere verse involucrada, debería de cooperar. Le dice que solo necesita que le responda una pregunta. Hace 8 años que fue a visitar a su esposo, ¿qué fue lo que vio? Al final ella acepta y le cuenta. Como eran recién casados, ella lo extrañaba mucho, así que fue a visitarlo. Pero luego luego notó que él no estaba feliz con su visita. Un día a la noche fue a buscarlo a su despacho y se dio cuenta de una entrada secreta, como un sótano. Parecía un laberinto. Lo estuvo buscando y cuando encontró la habitación donde estaba, lo vio con alguien más. Un amante más joven. Después de eso, ella regresó y un tiempo después, cuando se enteró de lo del rey, su relación terminó por completo. Aquí Berta le dice que no se preocupe, que ella hablará con el palacio para que ni ella ni su familia tengan repercusiones. Después de eso, va a hablar con Blaine y ahora sí, por fin hablan. Ella le cuenta lo que pasó y le pregunta qué clase de castigo obtendría Carter por tener recluida a una señorita, además de los abusos. Él le responde que sería cuestión del rango de ella. Con tal de ver a Carter sufrir, estaría dispuesta a llamarla hermana. También le pregunta cómo va su padre. Resulta que efectivamente lo está matando poco a poco, le quedan unos dos meses. Ya después de eso, otra vez se ponen a hacer el sinrespeto bien intenso. Ese día, en la noche, su cochero habló con Berta. Al parecer, reemplazó al cochero de su padre, así que lo llevó a su cita. Ahí le contó que se encontró con Carter. Al parecer, hablaban de que Carter quería vender algo y su padre iba a ayudarlo, o sea que sí, lo iba a ayudar con la pólvora. También le dijo que hablaron de un libro de cuentas que nadie debería de ver y que su padre se veía muy enfermo. Berta le dio las gracias y se fue. No podía creer que su padre era un peón más de Carter, pero su plan estaba yendo a la perfección. Al día siguiente, se tenía que reunir con su madre para tomar el té, al cual le vierte el antídoto del veneno. Así solo su padre se enferma y muere. Mientras toman el té, su mamá le dice que su padre está enfermo y que debería de cuidarse para no contagiarse. Lo más importante, le pregunta que de quién está enamorada. Sabe que muchos hombres han ido a verla, pero los destacados son Van y Blaine. Que por su parte, siente que es mejor partido Blaine. Aquí Berta se pone a pensar, Van es más apuesto que Blaine, pero también tiene lo suyo. Aunque su madre se da cuenta de inmediato que ya hay alguien en su corazón. Así que solo le dice que apoyará a cualquiera de los que elija. Por fin llegará el día en el que partirá junto con el príncipe a buscar al amante de Carter. Pero va cabeceando en el carruaje porque Blaine un día antes no la dejó dormir. Por tanto delicioso. Así que el príncipe se pasa a su lado para ofrecerle su hombro. Aquí él recuerda a su querida hermana desaparecida. Ya sería toda una señorita, pero no sabe siquiera si está viva. Una vez que llegan a la ciudad, Belle comienza a investigar. Porque la casa de Carter está rodeada de muchos guardias. Así que va con un señor y le pregunta si esa casa está a la venta porque es muy hermosa. Le cuenta que un marqués es dueño, así que probablemente no la quiera vender. Pero que tiene un amigo que vende propiedades. Y tal vez con él encuentre la casa de sus dueños. Aquí el príncipe se sorprende de lo hábil que es para sacar información. Así que van con el vendedor. Le dice que son un matrimonio buscando su futura casa. De hecho al príncipe no le desagrada esta idea. Pero cuando le muestra las propiedades, nada le convence porque tiene una casa en su corazón. Le dice que si no puede tenerla, quisiera saber cómo es por dentro y buscar una similar. Y afortunadamente el vendedor le dice que su esposa le decoró toda la casa. Así que le hace un plano. Aunque no sabe cómo es el sótano porque no pidió nada para ese lugar. Ahí es donde tiene a su amante. Bertano le dijo al príncipe qué era lo que tenía cárter en el sótano. Él se dará cuenta después. Ahorita van a reunirse con un conocido de Van que los ayudará a entrar en la mansión. Pero ¿quién creen que es? Es nada más y nada menos que Blaine. El muy sinvergüenza no la dejó dormir pero bien que iba a ir con ella. Como el príncipe se dio cuenta que lo conocía, los presentó y de hecho él y Blaine ya se conocían. Aunque el príncipe no lo recordaba, después recordó que fue el primer amor de su hermana Elena. A lo que Blaine respondió que ahora él conoce a su primer amor, Berta. Les preguntó si eran prometidos pero ella dijo que no. También le preguntó cuál era su relación con Van. Pero igual le dijo que eran amigos. O sea, el principito ya puso los ojos en Berta y a Blaine no le gusta. Eso sí, Berta los para en seco porque deben hablar del plan. Se van a infiltrar por la madrugada. Blaine ya tiene comprados a dos guardias, así que al día siguiente se ejecutará el plan. De hecho, Berta va muy preparada para la ocasión y ambos se sonrojan al verla. Una vez que llegan a la mansión, primero entra el príncipe, luego Berta, pero se acercan guardias, así que se esconden. El guardia que los está ayudando les dice que no hay tiempo para que entre Blaine, que debe de ser ahora o nunca. Así que entran los dos. Están buscando la alcantarilla, pero Berta la encuentra con ayuda del amuleto que le dio Jen. Una vez adentro, tienen que saltar 3 metros de profundidad para entrar al sótano. Ahí el príncipe nota rastros de magia. Cuando le pregunta que qué hay ahí, Berta le responde que el amante de Carter. Este se lanza corriendo y entra a una habitación, donde encuentra a su querida hermana desaparecida. Sí, Carter enloqueció y raptó a una princesa extranjera para obligarla a ser su amante. Después del emotivo encuentro, tienen que escapar, así que el príncipe ayuda a subir a ambas por donde bajaron, pero él no puede subir. Así que Berta le ofrece su pie para que suba, lo que hace pues que casi casi se le desgarre la pierna, pero se aguanta. De hecho, el que se le viene a la mente es Blaine. Cuando por fin salen, los está esperando el guardia que les da el mapa de Blaine para salir de ahí. Pero cuando es transportada, Berta se desmaya, supongo por el dolor. Cuando despertó, estaba en la casa de Blaine que estaba a su lado, muy preocupado de perderla. Aunque el príncipe ya la había curado con su poder. Pero ella le dijo que no se preocupara, que ya estaban juntos. Ahí Blaine le pidió matrimonio y ella aceptó. Pasó algunos días en su casa, siendo cuidada por él, hasta que le llegó la noticia de que su padre había fallecido. Se llevó a cabo el funeral y entonces se encontró con Van. Él explicó que Carter va a ser acusado por el secuestro de la princesa de Reza, pero que está negando todos los cargos de la pólvora y no tienen las suficientes pruebas. Es entonces cuando Berta le da los documentos que su padre quería esconder. Le dijo que su padre lo estaba apoyando, así que se arrodilló y suplicó su perdón. Él le dijo que no se preocupara, que ella había demostrado su lealtad a la corona. Nada le iba a pasar. Berta se levantó, pues tenía algo más que enseñarle. Tenía a todos los cómplices de Carter en una habitación, mandados por Héctor, o sea, Jen. El día del juicio todos estaban hablando de las horribles cosas que hizo Carter. Envenenó al rey, secuestró y mató a la princesa de un país vecino y tráfico con pólvora. También dijeron que el reino de Reza había adoptado a una princesa muy parecida para darle tributo, aunque la verdad es que era la misma princesa. Los reinos llegaron a un acuerdo y van a falsificar documentos para hacer creer a todos que habían adoptado a otra chica y poder acusar a Carter de secuestro y asesinato de un miembro de la familia real. Sobre todo también para evitarle la pena a la princesa de todo lo que pasó. Empieza el juicio y él niega que ella esté muerta porque según él fue amor a primera vista. Recordemos que ella cuando desapareció tenía como 7 años, o sea, Carter es un completo asco. Ahora bien, aquí testifica a su hermana que dice que como en ese tiempo se disputaban el marquesado, uno de los sirvientes vio como un allegado a Carter aventó un bulto al mar, o sea, el cadáver de la princesa. Van también le preguntó si había matado al emperador. Lo negó, pero salió Héctor, o sea, Jen, a decir que sí era verdad y también lo de la pólvora. Carter no tenía para dónde hacerse. El veredicto fue que sería ejecutado en 3 días. Después de eso, Berta fue a verlo y él le dijo que muy bien jugado, que nunca se le pasó por la cabeza que ella lo hiciera caer y le preguntó qué tenía contra él. Aquí ya le respondió que si le respondió una pregunta, entonces se lo diría. ¿Por qué destruyó a la familia de Rita? Él se alegró de que le preguntaran eso. Resulta que lo hizo porque al unir ambos territorios tenía forma de corona. Sí, solo por eso. Entonces él le pregunta por qué lo puso tras las rejas. Ella le dice que solo quería su posición y ya. Ambos se van y ella lo felicita por su pronta ejecución. Una vez que sale, va a hablar con Van, que trata de confesarle sus sentimientos, porque pues ya se va a comprometer con otro. Y sí, después de eso se nos viene el bodorrio. Berta se ve tan hermosa que cuando Blaine la ve se pone a llorar. Ambos se van juntos a la ceremonia y se ve que es una pareja preciosa. En el altar, ambos se juran amor eterno y se dan un beso. Todos están muy felices. Rose, Julia más o menos, su madre que está con su hermano. Y después de eso, pues ya sabemos qué sigue. La luna de miel, donde parecen conejos. Después de eso, Berta recuerda todo lo que pasó, pero que aunque escogió bien a Blaine, nunca le diría su secreto de que es Rita. Después de algunos meses, ella va a visitar la tumba de Rita y le deja unas flores. Su cochero le dice que la varonesa Wicker se está acostando con un yígolo en la catedral. ¿Quién es esta? Dirán, pues la esposa del tío que le echó de su casa. Y pues aquí termina la historia principal de almas robadas. Pero no se vayan porque seguimos con los extras. Van Bran, el príncipe más querido, se pasó su vida siendo justo, fundando varias instituciones de caridad con su propio dinero. Lo único raro es que nunca se casó. Llegó a la edad de 89 años cuando falleció, pero despertó de repente. Se dio cuenta de que estaba en sus 20s otra vez, el día que Berta fingió desmayarse. Cuando la vio, salió corriendo a abrazarla llorando. Obviamente Berta se sacó de onda, pero él le dijo que tenía que decirle lo mucho que la amaba. Y entonces, por el golpe de calor, se desmayó. Ella lo llevó hacia la sombra y no podía creer lo que había dicho. No se conocían lo suficiente. Unos días después, cuando Berta estaba en su casa, llegó Van a verla. Llegó con un montón de flores y presentes. Todo el vestíbulo estaba lleno, aunque ya no se fiaba de sus intenciones. Pero cuando lo vio, se dio cuenta de que era en serio. Él cincó y le dijo que la amaba, que por favor aceptara sus sentimientos. O que si acaso ya había alguien más en su corazón. Ella le dijo que lo sentía, así que él se fue. Pero también le dijo que no había nadie en su corazón. Él se puso muy feliz y no quería repetir el mismo destino. Pensó que esperar era la mejor opción en su otra vida, pero eso le jugó en contra porque otro se la llevó. Sabía que para ser feliz con ella, Pro Carter debía desaparecer. Así que tenía que arreglar todo en dos semanas. Le mandó una carta a Berta diciéndole que le tenía una sorpresa. Cuando fue por ella, empezó a provocarlo como siempre le ha gustado. Pero ahora él no huyó, sino que se la comió a besos. Aunque después sí salió huyendo. Solo para regresar casi al día siguiente a verla. Aquí le dice que quiere casarse con ella, pero que sabe que está detrás del Marques Carter. Que le dé dos semanas para deshacerse de él. A ella no le gusta mucho este plan porque quiere participar en la acción. Pero le dice que tal vez tenga otra utilidad para esa boca suya y lo comienza a besar. De ahí las cosas van subiendo de tono, pero Van y su sentido de rectitud le juegan en contra. Aunque Berta le dice que si deja el postre para el final, otro puede que se lo quite. Como Van se niega a que eso pase, procede a seguir con el delicioso. De hecho, Bel se da cuenta de que puede parecer un santo por fuera, pero es todo un semental. Así que lo hacen hasta no poder más. Luego de eso, le dice que la boda puede ser en octubre. En una semana, Carter estará tras las rejas y sí, dicho y hecho, Carter es sentenciado a muerte por todos sus crímenes. De hecho, está hablando con Julia y Blaine cuando Blaine le pide un paseo por el jardín. Aquila corrala contra un árbol para decirle que no debería de casarse con Van. Que solo la ama porque no la conoce en verdad. Pero Berta le pone un estate quieto y le dice que su vida no es de su incumbencia. Cuando llega Van, dice ¿qué está pasando aquí? Como Berta tampoco quiere tener a Blaine como enemigo, le dice que es un malentendido. Pero Van se lo toma como si se pusiera de su lado y casi se desmaya. Por lo que manda a Blaine por ayuda y se queda con él. Aquí Van le dice que si acaso no da la talla para estar con ella. Que qué le falta o si acaso no tiene oportunidad que se lo diga. Pero Berta le dice que es una mujer codiciosa y oscura. Que lo va a lastimar y decepcionar seguramente. Que si aún así la ama y él le dice que sí. Desde su otra vida sabía que ella se deshacía de todos los que se interponían en su camino. Entonces Berta le dice que ella también lo quiere y se dan un beso. Y ahora sí, fin. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta historia. Si fue así no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Aquí abajo les dejo mis redes sociales y el link del grupo de Facebook. Donde voy a estar subiendo las imágenes de los pupuchos. Por si quieren ponerlos como fondo de pantalla. Recuerden que tenemos live todos los martes y jueves. Nos vemos en el siguiente video. Los amo muchísimo. Bye. Chau. Chau.